A partir del primero de enero ya va a ser obligatorio este nuevo sistema que se identifica la persona no ya con su documento de identidad, sino por sus datos biométricos, es decir, por la huella dactilar. Entonces, ¿esto qué va a evitar? ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo sistema? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, que no va a haber que presentar más la fe de vida cada tres meses. ¿Cuántas veces tuvimos jubilados y pensionados que no podían cobrar porque estaban dados por muertos, por ejemplo, porque no habían presentado la fe de vida o porque hubo un error en el sistema? Bueno, eso con este nuevo método no va a pasar porque la persona va a estar identificada con su huella digital. ¿Qué pasa con aquellas personas que están enfermas y no pueden acercarse al banco donde cobran? El trámite se hace en el banco donde se cobra, insisto, hasta el 31 de diciembre hay tiempo para hacerlo. Aquellos que no se puedan acercar porque, bueno, están enfermos, están internados, no se pueden movilizar, ahí lo puede hacer el apoderado. El apoderado, en caso de que esto suceda, va a ser quien va a registrar la huella y de esa manera cobrar el apoderado. Pero en ese caso sí se va a necesitar la fe de vida del titular, de la persona que no hizo el trámite de los datos biométricos. Entonces, quédense tranquilos porque aquellos que no puedan ir y tienen apoderado, el trámite lo puede hacer el apoderado hasta tanto el titular puede ir. Y si el titular no puede ir, bueno, ahí sí va a tener que presentar la fe de vida.